Bueno, los primeros de diciembre se conmemora el Día Internacional en respuesta al VIH. Este año el lema es Conoce tu Estado. Y estamos con Eric para que nos cuente un poco de qué se trata esto y hablar en general de su vida y de su militancia. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muy bien. Bueno, los primeros de diciembre, como vos bien dijiste, se conmemora el Día Internacional en respuesta al VIH. Nosotros optamos por decirlo así porque anteriormente se conocía como el Día Internacional contra el SIDA y si hablamos contra el SIDA también podríamos decir contra nosotros mismos, digamos, contra el VIH-SIDA y es como medio ilógico. Por eso decimos Día Internacional en respuesta al VIH. A partir de 1988 se conmemora este día a raíz de una conferencia internacional del SIDA que se hizo ese año y bueno, todos los años se elige un lema diferente. Este año es Conoce tu Estado. Para las personas que puedan tener la posibilidad de acercarse a algún lugar y hacerse un testeo y conocer su estado serológico, lo pueden hacer. Es como invitando a toda la sociedad a que conozca su estado serológico. Bien. Y en Argentina en general, ¿cómo se vive siendo, no sé si vos me decís y lo digo mal, siendo positivo, portador de VIH? ¿Cómo lo mencionamos bien y después de eso que nos cuentes cómo se vive? Por el contexto social, por las vivencias personales, por la atención de la salida pública, un pantallazo de eso. Bien. Portador es una palabra que ya no se utiliza, que en realidad estigmatiza a la persona que convive con el VIH porque como que lo pone en un lugar de recipiente, digamos, portador de qué. O portador de, no sé, de armas. Por eso decimos persona que convive con el VIH, con el virus. Genial. O cero positivo. Porque se sigue usando. Sí. Y de hecho, en los medios de comunicación es muy importante. El año pasado, los chicos de la RAJAP, que es la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos, en Mendoza hicieron como una especie de taller para los medios de comunicación en donde tocaban estos temas, digamos, estas palabras, que ya no se tienen que utilizar porque ayudan a estigmatizar a la persona que convive con el virus. Y en Argentina, en general, ¿cómo son las políticas públicas? Bueno. Desde la salud hasta lo comunicacional, las campañas, ¿cómo lo vives vos en particular y cómo desde RAJAP se analiza esto? Nosotros estamos peleando hace ya dos años por una nueva ley de VIH, hepatitis virales e ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, teniendo en cuenta que tenemos una ley, la ley que está vigente desde 1990, y ya hay que actualizarla porque es una ley que en su momento fue muy necesaria, pero apuntaba más a una solución biomédica, digamos. Apuntaba a buscar soluciones en ese momento para frenar lo que se conocía como la pandemia del SIDA. Ahora nosotros con esta nueva ley lo que pedimos es que se apunte a los derechos humanos, digamos, a los derechos de las personas que conviven con el VIH, y teniendo en cuenta, digamos, que se incluyan muchas herramientas para nosotros defendernos, porque, por ejemplo, no es algo que se desconoce. Las personas con VIH somos estigmatizadas en todos los ámbitos, tanto en laboral como en los colegios, en las familias. Justamente por esto, digamos, por la falta de información, y nosotros necesitamos herramientas para poder defender nuestros derechos, digamos, defendernos contra todo este estigma, ya que el gobierno, el Estado, no garantiza una educación que pueda informar a la sociedad que no es lo mismo el VIH que el SIDA, que no te vas a contagiar, como se conoce comúnmente, porque contagio, te contagias una gripe. El VIH necesita vías directas de transmisión, y que esas vías directas, por lo general, se desconoces. Por lo general se conoce la vía de transmisión sexual, pero la gente, por el tema de la ignorancia, hay como mucho estigma, hay muchos fantasmas alrededor de la temática de VIH, y piensa que por tomar un mate, o por abrazar, o por darte un beso, ya contrae el virus, y no es así. Y bueno, desde Rahab, la Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivos, peleamos por esta ley, pero no es el único trabajo que hacemos. La Red cuenta con más de, alrededor de mil personas, de mil jóvenes y adolescentes positivos, alrededor, a lo largo y a lo ancho del país, y el objetivo principal de la Red es la contención entre los pares, entre nosotros. Porque, bueno, las personas, una vez que son diagnosticadas, te cambia la vida, y pasas por un montón de cosas, entonces, la Red lo que hace es facilitar que nos encontremos a nosotros mismos, y que podamos hablar con una persona que está pasando por lo mismo que nosotros. Y bueno, y acá en San Luis, hace poco que existe la Red, anteriormente no estaba, hace un año que se creó, que se formó, mejor dicho, el grupo de pares, somos pocos, somos pocos, justamente porque recién estamos con el tema de esto de que se está dando a conocer la Red. Y en Argentina existe hace ocho años. También supongo que no es fácil, vos recién hablabas de que se sigue estigmatizando a las personas con VIH, y me imagino que tampoco es fácil. Primero, atravesar por la primera etapa, que es entender lo que es el VIH, cuando uno lo tiene, uno lo tiene, y después de todo eso, empezar, como en tu caso, con la visibilización, o lo que nosotros desde acá llamamos la militancia, por esto, es todo un proceso, es toda una etapa, que lleva su tiempito, hablarlo con la familia, después hablarlo, entenderlo uno, hablarlo con la familia, hablarlo con la sociedad, entender todo lo que pasa, romper primero uno, todas esas cuestiones, ¿va por ahí la cuestión? Sí, sí, justamente. Yo fui diagnosticado hace casi cuatro años, en abril del año que viene, se cumplió en cuatro años. En un principio, fue muy duro, como para todas las personas que conviven con el virus, que son diagnosticadas, no es fácil que te digan, sos cero positivo, tenés VIH en tu cuerpo. Y lo primero que se te viene a la mente, es que te vas a morir. Eso es lo primero, y pasa en general, en casi todos los casos. Y bueno, es todo un proceso, un proceso que lleva su tiempo, un proceso que cada persona tiene su tiempo. En mi caso, yo estuve dos años, sin activismo, digamos, sin salir a la sociedad, y decir, yo convivo con el virus, solamente pertenecía a la RAJAP, al mes del diagnóstico, yo ingreso a la RAJAP, y solamente, lo que hacía era tomar mi medicación, digamos, fue como, al principio, todo muy mecánico. Voy, me dan el diagnóstico positivo, voy, por un examen de rutina, me dan el diagnóstico positivo, y bueno, ahí como que estuve dos o tres días mal, y después como que en mi cerebro se congeló, digamos, eso que había sucedido. Entonces, empezó todo así como una cuestión muy mecánica, hacerme análisis, controles, hasta que llegó la medicación, empezar a tomar la medicación, y después, una vez que yo estuve como un poco más preparado para conmigo mismo, ahí recién empecé a pensar en qué es lo que, a asimilarlo, por así decirlo. Asumirlo, ya lo estaba asumiendo por lo que estaba haciendo, pero faltaba eso, digamos, asimilarlo, conectarme conmigo mismo, y pensar, ¿qué me está pasando a mí con esto que me están diciendo ahora, con este diagnóstico que salió positivo? Y bueno, no es fácil, es todo un proceso, después, con el tiempo, yo me fui involucrando más por la cuestión activista, los chicos de la RAJAP me invitan a una mesa ampliada, que es una reunión en donde se convocan a todos los coordinadores provinciales y nacionales, y en San Luis, como no existía un coordinador, me invitan a mí como representante, y ahí fue cuando me involucro más por la cuestión activista y decido hacerme visible, que es justamente visibilizar mi diagnóstico ante la sociedad, y para mí esto es muy importante porque es parte de normalizar, digamos, algo que existe, porque las personas con VIH existimos, tenemos familia, vamos a la universidad, a los colegios, estudiamos, tenemos pareja, nos enamoramos, somos personas, entonces, es muy importante visibilizarlo, obviamente que no todos eligen visibilizarlo, y están en todo su derecho, pero es muy importante que se visibilice. Generalmente hay como una cuestión o de no conocimiento o de mal información respecto a la medicación y a todo eso, o ha quedado de las películas, viste, las primeras películas que las personas con VIH hoy están ahí con un maletín de medicamentos y que eso no avanza, o hay como una nebulosa, y tiene que ver eso también con la falta de políticas públicas, de campañas sobre el tema, en este tema y en todos los temas, en Argentina hay baches de todo tipo y este es uno, entonces, por ahí para que nos desestigmatices la cuestión de cómo es la medicación, cómo han sido los avances en este tiempo sobre la medicación para el VIH y demás, y las distintas etapas en torno a eso. Sí, bueno, en el mundo las primeras medicaciones surgen a raíz del empuje de las asociaciones civiles, las personas se morían, literal, se morían en pasillos, se morían en camillas, solos, e inclusive el sistema de salud no quería brindar una atención a la persona que ya tenía el VIH. A raíz de esta impotencia, al ver lo que estaba pasando, las asociaciones civiles empezaron a reclamar, a empujar, y es así como que, es así como el VIH en estos 30 años ha tenido una evolución increíble en cuestión de investigación científica con respecto a la medicación, a estudios y demás. en un principio la medicación era, bueno, lo sigue siendo, la medicación es químico, digamos, que ingresas a tu cuerpo es tóxico, por así decirlo, pero en un principio las medicaciones eran muy tóxicas, eran muy dañinas para el cuerpo e inclusive una persona llegaba a tomar 18 pastillas por día, ahora actualmente se ha simplificado por el tema de los cócteles que son tres drogas, dos drogas en una pastilla, entonces es más simple, por así decirlo, más simple, entre comillas, tomar la medicación. Y, y bueno, el primero de diciembre justamente es eso, digamos, se pone el primero de diciembre como para conmemorar estos grandes avances en la temática, pero yo creo que también nos hemos relajado bastante porque una vez que se comprueba que la medicación está haciendo efecto, como que se bajó un poco con el tema esto de las campañas, con visibilizarlo, con contarle a la sociedad que no es solamente una cuestión de una población, de poblaciones, de minorías, sino de, es una cuestión, una problemática social que puede pasarle a cualquier persona el hecho de que te den un diagnóstico positivo. Eric, y si alguien quiere contactarse con ustedes por las redes sociales, Rahab está, ¿verdad? Sí, tenemos una fanpage que es Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, se pueden contactar ahí. La red, como dije anteriormente, cuenta con aproximadamente mil personas y el objetivo es la contención entre pares y esto nosotros lo aprovechamos al primero de diciembre, sabemos que se nos busca siempre el primero de diciembre para decir, bueno, a ver, busquemos a las personas ser positivas y que nos cuenten un poco sobre su vida, pero nosotros convivimos con el VIH todo el año, o sea, para nosotros el primero de diciembre son los 365 días del año porque nosotros tomamos pastillas todos los días y esto una cuestión, digamos, convivir con el virus todo el día, todos los días de tu vida y, bueno, justamente Rajab busca eso, digamos, la contención entre pares y aprovechamos este día para visibilizarnos y decir, bueno, existe, existe esta red, entonces para cualquier persona que sea diagnosticada y que tenga entre 14 y 30 años puede comunicarse con la red de Argentina de jóvenes de adolescentes positivos y puede encontrar a un par, puede encontrar a una persona con la cual hablar porque, inclusive, te dan el diagnóstico y hay personas que no, que ni siquiera lo hablan con su familia, entonces se tragan todo eso solos y, bueno, no está bueno, no está bueno juntar todo eso, digamos, necesitas descargar, todo eso que te está pasando e inclusive yo, algo que digo es, hoy en día lo que te mata es la sociedad, la sociedad con su ignorancia es lo que a veces empuja a las personas a que en el peor de los casos se suiciden, entonces esa falta de información es muy importante, digamos, que se solucione, que se solucione a raíz de la educación, del sistema de educación porque, a ver, nosotros como activistas tomamos un rol que tampoco nos corresponde, o sea, sí salimos a la sociedad pero no es nuestra obligación decirle a todas las personas che, mirá, no es lo mismo VIH que SIDA, che, mirá, si vos tenés relaciones sexuales con una persona que tiene VIH y que está en tratamiento no te vas a transmitir, esa es otra de las cuestiones que estamos haciendo foco, digamos, de una información muy importante para romper con todo este estigma es que a raíz de una investigación científica se llega a comprobar que una persona que está en tratamiento no transmite el virus es indetectable igual a intrasmisible es decir, si yo tengo una pareja y si tenemos relaciones sexuales y no usamos preservativo y yo estoy indetectable no le transmito el virus a la otra persona es una información muy importante que la sociedad en general desconoce aún más y y es importante para romper con el estigma y eso tiene que ver con los avances en la medicación y con llevar un tratamiento adecuado y ahí es donde deben estar el Estado con estas políticas necesarias de la salud de la comunicación y todo que como vos decís no están porque si no no tendrían que salir ustedes mismos a hacer lo que debería estar haciendo con mayor algo el Estado pero bueno lo bueno es que hay muchas personas como vos que lo hacen y también empezar con estos detalles que vos nos das que nos mostras empezar a romper estos estigmas de que un VIH positivo no es una persona enferma de SIDA no es un portador no te vas a contagiar por darle un beso y vos decís uy esta altura de la idea que me vas a estar diciendo esto pero está sabemos es necesario sabemos que tenemos que seguir hablando desde lo básico porque no hay políticas públicas que informen a la gente y sigue la confusión sigue el miedo y bueno me pasó me pasó una vez que al principio cuando revelé mi diagnóstico cuando hice mi diagnóstico visible una chica me dice ay pero yo nunca me hubiese imaginado dice no pareces entonces yo en ese momento me quedo así como y qué rasgos tiene una persona que convive con el virus y es esto justamente apuntar al estigma apuntar a la ignorancia digamos y se piensa que tenés VIH entonces estás en una cama postrado estás muy enfermo bueno yo ahora tengo ojeras porque no dormí bien pero pero no no me siento una persona enferma y de hecho es algo otro de los conceptos que está mal dicho digamos se dice habla de enfermedad es una infección crónica no somos enfermos somos personas que convivimos con un virus en nuestra sangre durante toda nuestra vida pero no somos enfermos y eso es otro de los conceptos erróneos que tiene la sociedad bueno no sé si nos queda algo por decir algo que nos quieras aportar sí aprovecho esta nota también me estaba acordando de una amiga que me preguntó hace poco si yo me sentía conforme con mi activismo el hecho de haber visibilizado mi diagnóstico y yo en ese momento le dije que sí que sí y lo sigo sosteniendo digamos porque que a mí no me importa que venga una persona y que desde su ignorancia pueda criticar o cuestionar mi vida como seropositivo lo que sí me importa es llegar a todas las personas que conviven con este virus para que sepan que no están solos y que pueden encontrar a la red que pueden encontrar a otras personas seropositivas y que no están solos que no que no permitan que nadie los haga sentir mal por el hecho de convivir con un virus en tu sangre digamos es como que la sociedad te condena o sea te dan el diagnóstico y es ah hiciste algo mal entonces estás condenado entonces tenés que padecer y esa violencia se vive en todos los ámbitos y la pasamos muy mal también en el ámbito de salud cuando se supone que es el primer ámbito que te contiene no pasa no pasa esto no pasa siempre digamos bueno y para cerrar entonces Erick que nos repitas de nuevo para que no nos quede ninguna duda cuáles son los medios de contacto para Rajab tenemos la fanpage que es red de jóvenes y adolescentes positivos tenemos un mail que es jovenespositivos arroba gmail punto com y bueno se pueden comunicar por ahí mandar un mail y pueden ingresar a la red y encontrarnos muy bien bueno muchísimas gracias Erick gracias